Bueno, muy bien, recibimos en radiosintonizados.com para todo el mundo a través de internet al actor Gonzalo Suárez, bienvenido, te saluda Miguel, ¿cómo te va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿bien? Y todo bien, ¿vos fuiste a trabajar igual hoy día jueves de paro? No, 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 hoy me tomé el día, te lo hice tomar a mis hijos también, y no, pero hoy tendría función de como el culo a la noche, pero no, no hacemos función hoy, nos adipos al paro. Claro, ¿y estás de acuerdo con parar, digamos? ¿O lo haces porque, bueno, lo hacen todos y ya es así el paro, no? No, y bueno, viste, hay muchas posturas. Yo trato de ir un poco más a lo ideológico y no tanto a lo de los que paran, son algunos que lo necesitan, otros se aprovechan, o los que quieren sacar reyes, lo que es yo. Yo, la verdad que creo que hay mucha gente que la está pasando medio mal y está bueno ponerse en el lugar del otro, y si ellos necesitan quejarse y parar, yo los apoyo y paro. Claro. Yo creo que tengo que trabajar en política, por eso mismo también me fui a jugar en un colegio privado y ellos tendrían clases, y también dije como de no mandarlos porque ellos, los agentes, la gente que trabaja en el colegio, lo que fuera, si por la razón que fuera no pueden llegar a su casa, tampoco hay que hacer lo imposible para lograr trabajar. Y la verdad que la situación la está sintiendo todo el mundo y, nada, creo que si muchos decidieron parar y tienen su lógica razón, sabían hacerlo. Tal cual, y me imagino que más allá de todo el, digamos, trasfondo, todo lo que pasa, tus hijos contentos, digamos, de poder descansar al menos un día, o no? Sí, 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 obvio, pero no, pero también para ellos, no sé, están muy involucrando a muchos porque no me parece, pero sí, nada, que nos pase todo de largo, viste, en ellos, y aparte sí, la verdad que si hay un paro, porque a los campones les quise quemar la cabeza, pero, viste, como decían, la verdad que no, mirá, la verdad que no, hoy no va, porque todos ustedes y todas las señoritas, la gente de tu sala, de tu grado, pueden ir, hay un paro, y bueno, hay un paro. Claro, y bueno, hoy justo tocó, digamos, un día que no lo llevaste al colegio, pero un día así normal de la semana, ¿te cuesta levantarte, digamos, temprano, o te levantás así de buen humor? No, me cuesta muchísimo, me cuesta muchísimo, porque con el teatro me acuesto tarde, me acuesto a la una o a las dos de la mañana, o a la una intento, y me levanto a las siete, y ya, eso ya, me estoy bebiendo dos horas de sueño mínimo al día, entonces, voy avanzando bien, pero, creo, con el transcurrir de la semana, lo voy sintiendo en el cuerpo, estoy durmiendo poco, pero la verdad, también estoy grabando para, para Vanilla Fan, que va a ser la, la nueva serie que va a sacar de Underground, para Terefe, y estoy súper contento, entonces, algunas tardes me toca grabar, y, y nada, y después con mi rol de padre, pero, 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 nada, vas encontrando en el momento para, para dormir alguna fiesta, o para, nada, aunque sea, descansar un rato, pero sí, me gusta igual la movida de llevarlos al colegio, de, de levantarse, por lo menos, y de eso, ya que son también muchas horas a veces las que caen en el colegio, eh, nada, me gusta, aunque me cuesta mucho levantarme a las siete, pero, pero lo hago. Hay mucha gente que, que dice que el mejor día de la semana es el viernes, quiero que vos puedas romper con ese mito, porque la gente dice eso, porque está por llegar el sábado, pero, en verdad, el mejor día no sería directamente el sábado. Sí, pues, sí, yo creo que sí, que el mejor día es el sábado, yo creo que sí, porque el viernes, eh, mismo, capaz que estoy muy con la cabeza con el teatro, pero el viernes, eh, es un día que, que, que igual, arrastrarse el cansancio de la semana, yo, por ejemplo, el sábado, sí, para mí es mucho mejor día, que el viernes, que me levanté a las siete, morir, y vengo arrastrando todo un cansancio, el sábado, claro. Puedo dormir, dormí, me pagué tarde, porque me levanto, no sé, once, a la hora que ya me, me levanten acá en mi casa también, pero, para mí, la estiro, también es un día difícil, porque, este, tengo doble función, por él, entonces, sé que se va a venir un, una tarde-noche, así como muy cansadora, pero, pero no, para mí, sábado y domingo, va a convidarle. Y ahora también estoy encontrando un, una buena motivación para los, los lunes y los martes que tengo libre también, así que serían como, como otro sábado, bien como la amiga Guasado, invito gente a mi casa, que, que no puede venir, por lo general. Y el día, digamos, que, que tenés función, que me contás que el sábado tenés función, y a la vez también te querés relajar, vos, digamos, ya trabajás hace mucho tiempo, en la actuación y demás, pero te siguen agarrando esos nervios, por ejemplo, el sábado decís, uy, hoy tengo función, estoy re nervioso, o te podés tirar a dormir y te levantás una hora antes y vas al teatro directo. No, 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 lo buenísimo que pasa, en un punto también, está bueno cuando tenés ese, ese nervio y, y esa sensación, que cada tanto la tenemos también, eh, con, eh, con el teatro comercial y, y con tantas funciones. Pero al ser tantas funciones, también, vas a adquirir un, un ritmo y una dinámica que, que está buena. Esta obra en particular, eh, amerita un poco de concentración y de, y de, y de llegar un, un tiempo antes al teatro, y, y, y hacer bien el trabajo, porque, eh, se supone que estamos en un día de estreno, y estamos entrenando esta obra como por primera vez, y encima todo está saliendo mal. Entonces, eh, tiene que, tiene que tener como ese nerviosismo de, de actor novato, que, que, que encima ve que, que, que todo, todo va mal, vamos a decir como el culo, y, 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 y nada, entonces están esos nervios, y, y a veces, no, no, no cuesta, y nosotros mismos nos damos cuenta, y nos apoyamos, eh, el uno al otro, para, para que eso suceda, y no se nos vea en el cuerpo, o, 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 en la, en el hablar, o lo que fuera, eh, eh, el hecho de, de que, de que se da al presente, que ya son, eh, no sé, cien mil y funciones, no sé, si, no sé cuándo lo hicimos, pero, 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 que no se note que, que ya la haces como más de taquito la obra, o que la podés, eh, sobrellevar de otra forma, viste, está bueno que, eh, todas, todas las obras, eh, son la primera vez que suceden, y vos tenés que, que tener ese dinamismo en el cuerpo, pero, esta me parece que es un poco más todavía, porque, al estar hablando de un estreno, y de un estreno que sale mal, eh, los errores que pasan, que, que están coreografiados, y, y las cosas como de, de estresa física, o yo que me, me caigo de un, de un, de una geografía, o lo que fuera, eh, tiene que también, verse como si fuera la primera vez que, que suceden, entonces es difícil. Claro, como arrancar de cero también, porque hay gente que, que es la primera vez que los va a ver, entonces quiere ver algo que, diferente a otra función. Sí, 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 y eso sucede siempre, porque esa es la, la magia del teatro, viste, que es muy común que te pregunten, eh, si no estás aburrido, nosotros estrenamos el 25 de mayo del año pasado, estamos por cumplir un año ya de funciones, y, y cada función es distinta, porque, por más que, que lo intentes hacer exactamente igual, eh, somos seres humanos, y, y una mirada, algo que no, que, mismo hay, hay bastantes cosas físicas en la obra, y mismo algo que no, que no cayó bien, o que yo me, me, debería haber dicho una cosa y la dije como con otra entonación, ya, ya genera algo en el otro que, que te responde lo suyo de otra forma también, y, y se va armando, y todas las funciones son distintas, mis viejos la vieron, no sé, diez veces, y, y siempre me dicen, pero agregaron algo, pero la obra cambió un montón, digo, no, para nosotros como que no, pero porque no te das cuenta de, 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 de que esa magia sucede, viste, y que, si, que las cosas cambian. Y, además, hace poquito se sumó al elenco Marcelo de Vélez, ¿cómo, cómo fue esa incorporación? Muy buena, muy buena, muy buena, la verdad, porque, parte de lo que te decía, Daniel Alaus, le aportaba como una locura y una cosa que tiene él, una, una energía, que estuvo buenísima, y, y nos daba miedo también, o incertidumbre, más que miedo, ver ahora con Marcelo como, como era eso, y él le aporta otra cosa que, que quizás no es tan energética, y que quizás la obra, eh, no era, eh, lo que necesitaba, o en un punto, no era lo que, no, no era como imprescindible, y, y, y le aporta otras cosas que están buenísimas, y también está, Fernanda Metili, que, que, que está haciendo, por ejemplo, que hacía antes, Julieta Ballina, que como una, una asistenta que, 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 pues, toma un protagonismo excelente de la obra, ¿verdad? Y, y lo mismo, eh, eh, le aportó un montón de cosas, eh, que, que ella traía, y de, de su comedia, que, que, que la verdad está buenísima, hicimos el otro día una función de prensa, el martes, no sé cuánto pasó, hicimos una función de prensa como para, 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 ah, para arrancar el, como el año, de, el invierno, que se viene, y, y, y mostrar los, los actores nuevos que había, eh, en el elenco, y todo, y, y salió buenísima, y la verdad que, 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 que eso son cosas que van también alimentando a que, a que eso, que no se genere algo de que, de que siempre es igual, y que, y que ya es un año, y estamos haciendo función. Sí. La verdad que, es una obra que, aparte, nos permite a nosotros, como a divertirnos mucho, y, y cada pequeño error que nosotros vemos que, que está cometiendo el otro, eh, eh, se festeja porque va sumando la obra que, que llega un momento que son tantas cosas que salen mal, que, que, que entra en un delirio, que es una locura. Y en, en esta obra, bueno, que me contabas que, que está en cartel, eh, como el culo, eh, contame los, los días, los horarios, digamos, en los cuales hacen función para la gente que nos está escuchando del otro lado que, que quiere ir al teatro. Ah, es decir, estamos, eh, de miércoles a domingos, en el Teatro Tabariz, eh, a las ocho y media, los días me están a las nueve y media, y los sábados tenemos doble función, a las ocho y media, y a las, eh, once y media, más o menos. No, y a las diez, cuarenta y cinco, creo. Bueno, después se pican por internet, eh, en el Teatro Tabariz, eh, en la calle Corrientes, a la calle Corrientes, a los ochocientos, aproximadamente. Pero, pero muy bien, muy bien, ya casi festejando un año de función y, y muy bien. Yo cuando, cuando lo entrevisté a, eh, hace poquito, digamos, a Marcelo de Vélez en la radio, él me dijo que se iba a incorporar al elenco, y me dijo, cuando quieras te invitamos, así que ahora yo también quiero ir para, para dar una devolución después. Obvio, nada, pero aparte, vos tenés que venderte también como que es parte de tu trabajo, vos tenés que, eh, si estás entrevistando a actores de la obra y todo, eh, está buenísimo que la hayas visto como para tener también ahí cosas que, que apuntar, así que, nada, bienvenida sea, sí, sí. Claro, ese es un poco también el rol del periodista, ¿no? Ir y observar el trabajo para después opinar también. Obvio, 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 que no se confunda con un mangueo de entrada, ¿no? Claro. Y también me decías vos, Gonzalo, un ratito, que estás con, eh, digamos, las grabaciones de Fan y la Fan. ¿Cómo es eso? Contame un poquito si tienen fecha, digamos, de estreno, ya. No, no, está buenísimo también. Yo, yo había estado en, en, en Loco por Vos el año pasado y estábamos grabando parte de la segunda temporada y después surgió la posibilidad de entrar en, en Fan y la Fan, que es una serie que va a estar buenísima y, y por suerte pude, pude pasarme también en Loco por Vos. Eh, pasó algo que no, que no, no me terminé de enterar bien que esta segunda temporada no va a ser tan larga como la primera, entonces pude, pude, eh, dejar mi personaje ahí, que, que me dio lástima porque estaba muy bueno, pero, pero lo de Fan y la Fan es como una apuesta grande de underground para, para ser en Telefe y y está buenísimo. La serie va de que, eh, Luciano Cáceres, eh, Benjamín Amadeo y Soledad Palminio son, eh, actores que hace diez años vienen haciendo un éxito total en, en, en la televisión local de acá de Argentina, que es una serie como de vampiros y qué sé yo, y, y todo transcurre como en un canal de televisión. Están los dueños, está Fanny, que, que es Agustina Cherry, que, que, que hace como una fan del programa, que, que, que al no gustarle los, los giros que tiene la historia, eh, va al canal a, a quejarse, a hacer como una, una movilización, un paro como hay hoy, y, y, y ahí, eh, discutiendo, y que yo con la gente de seguridad en el canal logra como entrometerse y, y entrar al mundo de la serie y desde adentro empieza a hacer como cosas que, que van a cambiar todo, todo el mundo que, que, que había dentro de la novela. Están los guionistas, eh, se ve como todo el mundo, el mundo de un canal de televisión como por dentro y los actores, eh, en el momento que están grabando y sus vidas privadas. Entonces, está buenísimo. Y mi personaje, eh, es como el representante del personaje de Luciano Cáceres. Entonces, eh, él es muy, como, engreído, muy, muy, muy egocéntrico y, y mi personaje que es como un representante de chupamedias y, y, y ahí de esos sanguinarios que está siempre con él y, y está desde haciéndole un café en el camarín hasta, eh, en su casa, conteniéndolo cuando está deprimido y esas cosas. Que, que están buenas. ¿Está destinada la, digamos, serie, tira? ¿Cómo se dice? O sea, ¿cómo sería? ¿Una tira? ¿Una serie? ¿Cómo sería la definición? Sí, no, creo que es como una, o sea, una tira diaria. Ajá. ¿Está, digamos, destinada a algún público en específico? Por ejemplo, vos me decís, sí, es más para que la vean adultos que adolescentes, tal vez. No, no, me parece que es medio para toda la familia, también por, por, no, no, creo que es para toda la familia. Ahí, ahí, es todo un poco, no, no, no es, no es, no es como para un público adolescente, como yo, como más específicamente, como, como hay otro tipo de series que, que, que lo son. Quizás por la temática de los, de los vampiros, que está como muy de moda, ¿no? en los, de los teams. Sí. Pero creo que, como que a través de eso, eh, agarra como el humor, me parece, y no, pero es para toda la familia. Ajá. Y vos, digamos, cuando, vos me decís también que tenés días que no hace función, y que estás buscando por ahí también qué, qué podés hacer, eh, que a veces haces un asado, que te juntás con amigos, digo, ¿sale a veces alguna escapadita al teatro a ver a tus amigos, a ver el trabajo de, de tus colegas? Sí, 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 sí Y nada, aprovechar ese tiempo. Lo que pasa es que también tengo que mecharlo con que son las únicas noches que estoy acá, también en mi casa, entonces nada, para compartir una cena con mis hijos, lo que fuera, me queda poco, porque si no ya después del teatro vengo tarde y ya los engancho, están por ir a dormir. Y nada, los lunes y los martes también aprovecho en un tiempo para quedarme y si sale alguna posibilidad de ver alguna obra que esté buenísima o alguna peli argentina que se estrene, trato de ir también. Mucho tiempo para engancharte con alguna novela no tenés, porque como haces función, generalmente siempre es a la noche, las novelas viste que suelen estar en ese horario más o menos, y para engancharte ves dos veces por semana. Sí, no, 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 no puedo ver nada. Aparte ya la tela acá también está medio copada por mis niños, pero no, 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 me queda poco tiempo. Y a la noche viste ya está eso de todos los programas de política, están todos gritando, entonces ya tengo que ponerme en expir o alguna cosa así, engancharme con alguna serie. Claro. Y además de todo este trabajo que se viene para vos en el 2017, que de verdad parece ser un año bastante movido en cuanto a lo laboral, por suerte, te podemos ver en las publicidades del famoso Banco Galicia, ¿no? Sí, 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 sí. Estuve firmando hace poco, firmamos la campaña para este año que está buenísima. Obviamente es, digamos, totalmente diferente a grabar algo para televisión o a realizar alguna actuación en teatro. Digo, ¿cómo es esta experiencia de hacer reír a los demás a través de pequeñas publicidades que en verdad lo que buscan es un objetivo, ¿no? Buscar vender algún producto, la marca en este caso. Sí, 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 obvio. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que a nosotros nos... a mí me sigue aprendiendo año a año porque también está la gente creativa que aparte de la marca de Galicia, tiene un montón de otras marcas, es una agencia creativa como cualquier agencia del país, pero tienen un trabajo muy loco con nosotros, porque después de tantos años tienen que tener mucha creatividad, tratar de no repetirse con lo que hacemos y es difícil mezclar el hecho de que sí, que estamos vendiendo algún producto o para que la gente se vaya de vacaciones o para lo que fuera y no ser tan, ¿viste? Tan claro lo que querés vender y... o venderlo desde otro lugar y que aparte de gustar porque... porque es casi una novela, ¿viste? Sí. Sí. Tuvimos una hija. Es como una locura lo que se hizo con los comerciales de Galicia, que a mí me... Aparte a todos nos da como... como algo muy lindo de hacer porque el grupo que se armó es buenísimo y... y nos dirige Juan Taratuto y... y la gente creativa también es... es como muy bueno. Entonces cuando tenemos la... la oportunidad de juntarnos a... a filmar una campaña nueva, eh... yo es un lugar de... que... que me gusta mucho y que... y que... es un lugar donde aportar de cosas creativas también y donde... eh... nos juntamos a... a pensar los chistes o a guardar las situaciones y... y... son pocos los lugares donde... donde... a veces estás como tan cómodo, te hacen sentir como tan bien... y el equipo de filmación de ahí que... la verdad que es... que es buenísimo y es un lugar donde... disfruto mucho de... de grabar. Sí, pareciera como... como me decís vos, una mini... novela, porque la gente está intrigada y dice... ¿Qué va a pasar en la próxima propaganda? ¿Nos van a sorprender con esto? ¿Con lo otro? Sí, 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 sí... sí... y... 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 y la verdad que... 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 que está bueno, viste, este año está buenísimo. No quiero adelantar mucho, pero... está buenísimo. Ahora hicimos una campaña chiquita para... 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 para Netflix, pero... pero la campaña más grande va a salir ahora en un... en un mes o en poco tiempo, pero... pero es muy creativa también y nos divertimos como muchísimo filmándola. Ah, buenísimo. Y ya está, me tiraste una primicia. Sí, sí, sí. Ah, no, pero está... este año es muy... muy bueno. A mí me encanta. No sé, no te quiero... no te puedo adelantar más. Claro. Este... se... se viene entonces un gran 2017 para vos, que hoy en día todos dicen el tema de... la inestabilidad laboral, bueno, que en realidad existió siempre, más que nada en la... en la actuación, que hay actores que... por un tiempo no los veíamos en tele, en lo que sé, y después tenían que rebuscársela y hacer algo, digo... por suerte te... te está yendo bastante bien este año. Sí, bueno, pero... lo mismo que decíamos antes, que a veces las cosas no se... no se terminan de medir... por... por cómo es uno, viste, o por cómo le está yendo a uno, o por si vos tenés más trabajo o no. Sí, porque yo también estoy súper como... eh... angustiado, enojado, eh... no sé, con un montón de... eh... sentimientos con lo que pasa... con el país y con la política y con los políticos y con la economía y con todo... Sí. Que a veces no es... no es... directamente proporcional a mi situación actual. Si bien, obviamente, eh... eh... puedo tener mucho trabajo, pero eh... nuestro trabajo como actores, eh... siempre lo decimos, eh... para hoy, hambre para mañana, viste, y... eh... nada, es que es como importante... eh... moverse, yo ahora también estoy... creo que estoy más embalado con... con un proyecto personal que tengo, de que hace años que... que quería hacer... y... y... y hace un año que estoy haciendo, y empecé a... a... a hacer cerveza artesanal como para... para amigos, hice, para el contrario de mi mujer, y qué sé yo... y ahora... un... un amigo... se la llevo a otro, y... y... me la pidieron como de un bar... escribiendo si... si... empiezo a hacer como para vender a bares, y... 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 me comí una marca, y estoy como loco con... cocinando y haciendo acá en mi casa cerveza... eh... artesanal, y que ya... claro... pronto voy a tener que salir de acá de mi casa porque... copé la cocina, el lavadero... eh... la galería... no... no dejas probar a tus hijos la cerveza por ahora, ¿no? no, 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 no... hasta que tengan... diez años, no... jajaja... no, 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 pero estoy como... estoy como loco... eh... entre todas las cosas que... que van surgiendo... eh... me surgió esa que... y aparte me animé ahora después de mucho tiempo y... y... estoy como muy copado, y aparte con la posibilidad de... de que tengo varios amigos que... eh... que la tienen para sus bares, qué sé yo, entonces... eh... me copé... ahora antes que me llames estaba... estaba justo viendo... eh... eh... por internet a ver si me compra algún equipo, alguna cosa, porque estoy como muy copado. Está buenísimo también, digamos, además de lo que vos hacés que es actuar, tener algún emprendimiento propio, eso te motiva más también. Sí, 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 sí... como algo... como un escape, viste, sí, sí, sí... yo también escribo con un amigo, estuvimos escribiendo una película y... estamos como cerca de... de poder hacerla... eh... capaz que el año que viene... así que, sí, todas esas cosas son... cosas como que van... surgiendo y que... y que están buenas... para ser ocupados, para... para... despejar un poco la cabeza también. Claro, y como me decías antes, uno es consciente del éxito que tiene también teniendo los pies sobre la tierra. Porque, por ejemplo, sin ir más lejos, personalidades como... eh... qué decirte, Mirta Legram, Marcelo Tinelli, que todos los años más o menos tienen trabajo asegurado... ellos también se han quejado con los gobiernos, digo... esto no pasa por a quién le va bien o mal en el trabajo, sino que uno sabe la situación del país también. Claro, sí, 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 sí... no, pero aparte... sí, esto... yo qué sé, yo con los... con los aumentos de... a los impuestos... me puse loco, viste, con el tema del gas, de... ese tipo de cosas, ¿no? el colegio, eh... en todo, obviamente, no, no... es imposible estar ajeno, viste, entonces... nada, ojalá... que se arreglen un poco las cosas. Sos como el del Banco Galicia que no quiere gastar nada. Sí, más o menos, un poquito más moderado. Este... bueno, Gonzalo, la verdad, te felicito muchísimo por todos estos proyectos que se vienen para el año, te deseo éxitos, obviamente, y te agradezco los... los minutitos de la entrevista, eh. Dale, no, 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 gracias a vos. Perdón que... que no pudimos antes. No, no hay problema, no hay problema, sí. Se entiende también que uno está siempre haciendo cosas, trabajando de acá para allá, así que... por suerte la pudimos concretar. Sí, 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 sí. Muchas gracias, eh. Te mando un beso. Y saluda a toda la gente que te escucha. Gracias. Chau, hasta luego. Chau, chau. Bueno, y así pasaba. Gonzalo Suárez por Radiosintonizados.com Pueden darnos me gusta en la página de Facebook, Radiosintonizados. No seguís en Twitter, arroba sintonizados, guión bajo, guión bajo. O en mi Twitter personal, arroba michuoso1k. Sino también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, por el mismo en el que están escuchando esta entrevista. Michu Fleischer, le dan me gusta a los videos y comentan a qué próximos artistas les gustaría que invitemos. Esta entrevista ha sido auspiciada por... Solo Mía. Instagram. Solo Mía y en Bajo Design. En Facebook, todo junto como Solo Mía. Gran variedad de pulseras de macramé y accesorios de diseño. Muchas gracias también a la gente de Sucremeras. La puedes seguir en Instagram todo junto como Sucremeras. O hacer tu pedido de la remera personalizada al 11-63-08-8285. Mandas ahí por el WhatsApp el screen del diseño y listo. Te lo llevan a tu casa o lo vas a retirar al local que queda por San Isidro. Muchísimas gracias también a la gente de Espectacul Arte. www.espectacul-arte.blogspot.com.ar Revista digital con toda la información del momento y las mejores fotografías por parte de César Acevedo. En todos los eventos nos saca fotos divinas. Finalmente, agradecemos muchísimo a la gente de Planeta UI. Servicios de hosting, streaming, diseños web y publicidades de Uruguay para todo el mundo. www.planetaui.net o en Facebook los encontrás como Planeta UI. Gracias por ver el video.